Música Sabes que yo vivo en un mundo raro Entre melodías y hay días que canto Para escapar del miedo Del temor que tengo a perderte De perderme yo en un naufragio Naufragio de quererte Cúrame, sáname esta herida ahora Merecemos que el aurora nos dé otra oportunidad No, no dejes que tu destino sea diferente al mío No lo dejes escapar Tú, me estás removiendo el piso Oh, ya me está sobrando el aire Tú, llegaste siempre en cada piso En medio de un hechizo El hechizo de puta Sé que estás curada de espanto Y que recorres el camino Más que unas cuantas veces Tú, de vez en cuando te creces Y me haces sentir como un niño Y que te lo sé Tú, no, sana, maestría Merecemos que el aurora nos dé otra oportunidad No, no dejes que tu destino sea diferente al mío No, no, no dejes escapar Me estás removiendo el piso Ya me está sobrando el aire Ya me está sobrando el aire Ya me está sobrando el aire Llegaste siempre en cada piso Y en medio de un hechizo 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 Hoy me estás robando el alma, hoy me estás sacando el corazón Hoy me estás sacando el río que llegaba el mar de tu ilusión Hoy me estás sacando el río que llegaba el mar de tu ilusión